Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de Rosetas a la Lía Amada, un estuche de monerías. Mi nombre es Sara y soy originaria del Distrito Federal. Y bueno, te estoy grabando desde este rincón donde siempre te comparto mis videos. Y pues bueno, si aún sigues viendo este video es porque aún no estás suscrito. Te invito a que lo hagas haciendo clic en el siguiente enlace o en el botón donde dice suscribirse. Al suscribirte serás uno de los primeros en ver mis videos que estaré subiendo cada miércoles o a veces más en los demás días. Si quieres recibir un correo electrónico para saber exactamente cuando yo ya subí un video, solamente ve aquí donde dice suscribir. Para esto tienes que estar suscrito ya. Te aparecerán dos opciones. La primera le das guardar. En este canal encontrarás una gran variedad de videos de todo un poco que van desde recetas como comida mexicana, antojitos mexicanos, comida saludable y demás. También encontrarás peinados fáciles y sencillos para niñas. Además de deliciosos postres. Un poco de manualidades que están hechas en un 50% por reciclaje. También te mostraré ideas. Un poco de manualidades que te hagan un poco la vida más fácil. Entonces te invito a que te suscribas, no se te olvide. Y pues bueno, comenta, califica y compartes tus videos con todos tus amigos y en tus redes sociales. Y por último te digo que siempre la lista de ingredientes las encontrarás al finalizar el video. Así es que te invito a que lo veas todo para que no te vayas con dudas. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Videos todos los miércoles.